Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y bueno, digamos que Jesús nos responde con esta temática del amor, ¿cierto? Que siempre saca Él como respuesta a nuestras interrogantes. Amar. ¿Quieres llegar al cielo? Ama. ¿Quieres la vida eterna? Ama. ¿Quieres estar cerca de Dios? Ama. No hay otra medida, no hay otro mapa, no hay otro GPS que nos lleve a Dios que nos sea el amor. Por eso, este doctor de la ley, ¿cierto? Que ha leído muchas veces la Biblia, que ha escrito muchas veces tratados bíblicos a lo mejor. Le pregunta, ¿cierto? Sobre esto. Le falta entender lo esencial de lo que lee, el amor. Nosotros muchas veces le ponemos muchos sentimientos a la palabra de Dios y muchas veces sentimientos que no corresponden a los sentimientos de Dios. Cuando entendamos que para leer la Sagrada Escritura hay que hacerlo con este principio, el principio del amor, entonces todo aquello que nos parece hoy que terrible y terrorífico, cobra un sentido mucho más precioso. El sentido del amor, de la esperanza, de la fe. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.